El accidente fue de clasificación salida de camino con volcaduras. El accidente fue ocurrido el día de ayer a las 16 horas en la carretera estatal San Sondla-San José-Cateno en el kilómetro 5 más 500. Es un vehículo marca Nisant, tipo Pico, modelo 87, color beige, placa de circulación XL17-585 del estado de Veracruz. El vehículo circulaba sobre la carretera estatal San Sondla-San José-Cateno y al llegar al kilómetro 5 más 500 entra una vereda de terracería. Que lleva a la comunidad de Manlio Fabio Altamirano, perteneciente al municipio de Huitamalco, circulando 800 metros sobre tramo de terracería. Pierde el control de su vehículo saliendo hacia su lado izquierdo, volcándose y dando dos giros aproximadamente sobre sus ejes, quedando el vehículo a 10 metros de profundidad en una barranca. De este hecho vial resulta muerto el conductor Gervasio Sánchez Santolín, de 45 años de edad, haciendo levantamiento de cuerpo, licenciado Marcelino Ortigosa Hernández, agente subalterno del Ministerio Público de Huitamalco. Y la persona lesionada es Pedro Guzmán, de 41 años de edad, quien es trasladado al Hospital Regional de Teciutlán para su valoración médica por la ambulancia de la Corroja Mexicana de Huitamalco, al mando del paramédico Noé Islas Pérez. José Juan, en cuanto al peritaje que ustedes hicieron en investigaciones, ¿a qué se debieron las causas de este accidente automovilístico, puesto que fue en terracería y ahí no se puede viajar a velocidades altas? Fue a consecuencia de la falta de precaución para conducir y conducir con velocidad inmoderada.